¡Hola perra! ¿Quieres ser un entrenador puchamón? ¡Pues no puedes porque eres una basura! Pero puedes vestirte como uno con la nueva colección de edición limitada con productos exclusivos de puchamón. La venta está abierta a partir de hoy y durará dos semanas. Después de esa fecha ya no venderemos esta colección y te la pelaste a la verga. Solo se producirá el número de productos comprados durante este periodo y recibirán un certificado de autenticidad numerado y sellado por Dark Art Company. Los envíos son a toda la República Mexicana. ¡Corran antes de que se termine la venta! ¡Es como cocaína!